Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que este vídeo vamos a dar comienzo a una serie que muchos de vosotros estabais esperando. En este vídeo vamos a dar comienzo a la serie de cómo conseguir el diamante en todas las armas de Call of Duty World War II, pero este vídeo va a tratarse de los subfusiles. Así que, como os he dicho, básicamente va a tratarse de una guía donde voy a enseñaros las mejores clases, los mejores modos de juego, los consejos para conseguir todas las armas de oro, en este caso los subfusiles, de World War II más rápido para que podamos conseguir todos los diamantes y la materia oscura. Así que nada chavales, comenzamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente conocer los desafíos que nos pide esta categoría. Como veis lo primero que tenemos que hacer son 100 tíos a cabeza para desbloquear los desafíos específicos de esta categoría. Después tenemos que hacer 10 medallas de venganza con el subfusil en cuestión, es decir, es un desafío muy sencillo porque acaba saliendo solo, matará a un enemigo que nos ha matado antes. Luego conseguir 50 bajas con la división aerotransportada, la división que viene predeterminada, un desafío que no nos debería suponer ningún problema. 50 bajas con una división diferente a la aerotransportada también, o sea, una división cualquiera, no valdría cualquiera, lo mismo que el desafío anterior. Luego conseguir 5 bajas sin morir 5 veces y por último conseguir 2 bajas rápidas 5 veces. Unos desafíos la verdad es que bastante sencillos pero para conseguir las medallas de sanguinario pues igual tendríamos que enfatizar un poquito más o incluso esperar un poquito más. Una vez conocemos los desafíos que tenemos que realizar vamos a ver las armas que tenemos que utilizar. Por eso mismo vamos a empezar con la M3, después tenemos la PPSH, la tipo 100, la UAFE, la M16-28 y la MP40. De estas armas yo sinceramente chavales os recomiendo que la M3, la PPSH, la tipo 100 y la MP40 las utilicéis en modo básico o modo extremo. Da exactamente igual porque básicamente son armas muy buenas, muy polivalentes que nos van a poder servir para ambos modos de juego, tanto básico como extremo. Aunque yo sinceramente si preferís básico pues os diría básico porque las cabezas van a ser bastante fácil. Aunque ya sabéis que como yo siempre os recomiendo extremo me parece mucho más fácil para hacer los tiros a la cabeza de este tipo de armas. En cambio la UAFE y la M19-28 yo encontré una ligera dificultad extra para conseguir los tiros a la cabeza en modos de juego extremo. Y por eso mismo yo sinceramente os recomendaría que jugaseis en modos básicos. Por ejemplo la Waffle tiene una cadencia bastante alta, explota bastante y pues no tendríais demasiado impedimento en realizar tiros a la cabeza una vez encontréis a mapa en mapas a gente más cercana o a cortas distancias básicamente. Uno de los datos que tenemos que tener en cuenta chavales en este juego es que básicamente los sanguinarios se comportan de forma diferente a los juegos anteriores. Es decir, si hacemos racha de 5 nos va a contar la racha perfectamente. Pero si hacemos racha de 10 no nos va a contar como 2 rachas de 5 sino que tendremos que morir para poder hacer otra racha de 5 y que así nos cuenten para el desafío. A continuación os voy a mostrar unas clases que os podría venir muy bien para realizar estos desafíos de tiro a la cabeza más fácilmente e incluso los desafíos que nos encontraríamos más adelante. La verdad es que las clases de subfusil son bastante fácil de utilizar y por eso mismo vamos a tener casi siempre los mismos accesorios. Por eso mismo os voy a recomendar estas clases que veis ahora mismo en pantalla donde va a ser la misma división, la de siempre, la aerotransportada porque el tener un subfusil que podamos ponerle un silenciador nos podría venir muy bien. Luego siempre vamos a centrarnos en los mismos accesorios que van a ser desenfundado y empuñadura y luego ya habría una ligera diferencia metiendo un cargador ampliado o un fuego rápido o añadiendo la instrucción básica de dispuesto. La verdad es que esta clase así como os estoy diciendo es muy buena, podéis jugar con desenfundado fuego rápido, desenfundado empuñadura, desenfundado punto rojo. La verdad es que estas clases que os estoy poniendo aquí yo son las que he utilizado bastante, bastante cómodas pero como os estoy diciendo al final si vamos a apuntar de tiros a la cabeza por ejemplo el fuego rápido ayudaría que si estamos disparando a una persona al pecho dispararíamos un poquito más arriba y le daríamos en la cabeza. Pero bueno como os estoy diciendo si vamos a ir a por tiros a la cabeza que esté gente un poco más lejos pues nos vendría mejor por ejemplo la empuñadura, el desenfundado tenerlo en cuenta siempre. Una mira de punto tampoco estaría mal, luego un cargador ampliado tampoco estaría mal si vamos a jugar juegos de estilo básico. O sea todas esas cosas tenéis que ir probándolas y configurándolas a vuestro gusto porque al final depende de vuestro modo de juego y de vuestro estilo de juego como lo hagáis pero sinceramente yo estas clases como os he dicho me han venido bastante bien. Por último si me gustaría añadir que dentro de lo que es el intendente tenemos dos contratos que nos vendrían muy bien para realizar estos tiros a la cabeza y que a la vez nos llevemos más puntos. Uno de ellos es el contrato de tiros a la cabeza que al hacer tres tiros a la cabeza nos va a dar 750 puntos y por último el de conseguir cinco tiros a la cabeza que nos va a dar 1500. Con estos dos contratos si los vamos jugando poquito a poco cada día cada vez que vamos sacando cabezas la verdad es que podremos ir consiguiendo unos cuantos puntitos que nos podría venir muy bien. Y hasta aquí hemos llegado con la guía chavales la verdad una guía bastante cortita intento hacerlas cortitas para que no se os hagan muy pesadas porque sé que hay mucha gente que intenta sacarse las armas de oro y quiere aprenderlo ya no tragarse un vídeo muy largo. Y por eso mismo la verdad es que la clase de los subfusiles es bastante fácil de sacar de oro. La verdad es que es una clase que no me ha costado mucho de hecho es la primera que saque enteras todos los desafíos y la verdad es que como os estoy diciendo bastante bastante cómoda utilizar. La verdad es que en este juego todas las armas de oro y así me cuestan bastante menos que en otros juegos pero bueno como os estaba diciendo chavales si este vídeo lo apoyáis mucho os traeré más guías de todas las categorías que hay en este juego para conseguirlas de oro y de diamante. Y luego ya haré una guía general de cómo conseguir todas las armas del juego más rápido más fácil y todo para vosotros. Así que nada chavales de verdad espero que os haya gustado muchísimo este vídeo nos vemos en próximos vídeos chavules like y favoritos si os ha gustado suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Chau!